Esta tarde nosotras hemos 7 años, por falta de dinero no está recibiendo ningún tratamiento, ningún control médico y la enfermedad pues además de las repetidas convulsiones que le dan ha hecho que esta niña no pueda desarrollarse como una niña normal de su edad. Escuchemos parte del drama de esta madre de familia. No tenemos agua, no tenemos luz, estamos para que estudien los niños por ejemplo, no tenemos Bueno, ahorita yo necesito que me apoyen en sus terapias para que ella pueda hablar Me falta, por ejemplo necesito ella hasta ahora usa pañal. Para criar a sus niños, la señora Gertrudis trabajó en diversos rubros incluso con sus pequeños en la espalda pero a raíz de la pandemia ella decidió guardar cuarentena para cuidarlos y ahora sus recursos ya se le han agotado. Hoy esta familia está atravesando una difícil situación con dos menores de edad que no están estudiando. Ellos nos han brindado un número telefónico el 978-169-116 Es el número de la señora Gertrudis para que alguna persona o institución que desea apoyar pueda comunicarse. Desde Villa María del Triunfo informó Diana Pachacama para Exitosa Perú. Exitosa Perú